Hoy te dedico mi amor, aunque esto ya terminó Ya se apagó ese color, quedó gris todo el amor Hoy te dedico mi amor, aunque esto ya terminó Ya se apagó ese color, quedó gris todo el amor El tiempo acabó, no sé qué pasó con nuestro amor Todo se marchitó, y hoy quiero decir, que sin ti no soy feliz Me muero si no estás aquí, solo quiero verte sonreír Y ahora que ya no estás, solo me queda recordar En ti Y en ese amor, que se apagó de repente Y ahora quiero que sepas, que no me va a rendir Siempre voy a estar aquí, para ti, tú para mí Y aunque me vaya a morir, siempre te voy a decir, te amo Y quiero pedirte perdón, pues te extraño No puedo olvidar ese amor, siempre que estaba contigo No olvidaba el olor de la gloria Y ahora no puedo sacarlo de mi memoria Fue un honor, el haberte conocido Yo pa' ti soy desconocido, me he quedado herido Pues he cometido el error, de pedirle flechas a Cupido Y hoy digo, nuestro amor se quedó perdido Y solo le pido a mi Dios, que me dejes sentir tu calor Por última vez, mi amor, me darías el honor De besar tu piel, de tocar tu piel Prometo ser fiel Hoy te dedico mi amor Aunque esto ya terminó Ya se apagó ese color Quedó gris todo el amor Hoy te dedico mi amor Aunque esto ya terminó Ya se apagó ese color Quedó gris todo el amor